¿Sabías que Jamie Dornan no iba a ser Christian Grey? Hoy te cuento de actores que rechazaron grandes papeles en el cine, por imbéciles. 1. 50 sombras de Grey Durante mucho tiempo se confirmó la presencia de Charlie Hunnam en el protagónico de esta película. Sin embargo, el actor decidió dar un paso al costado. Hunnam indicó que iba a abarcar más de lo que podía, pues señaló que se encontraba grabando Song of Anarchy y luego tendría una película en Toronto. En sus propias palabras dijo, Emile Blunt era elegida para ser la viuda negra en Iron Man 2, película que se estrenó en el 2010. Lamentablemente, para ella en ese momento se encontraba grabando los viajes de Gulliver. Y aunque se moría por ser Black Widow, ya había firmado un contrato. Papelito manda. Pero finalmente el papel quedó en manos de la bellísima Scarlett Johansson. 3. Legalmente rubia Como yo, no. Cuando terminó el rodaje de Casado con Hijos, Christina Applegate recibió la propuesta para protagonizar Legalmente rubia. En una entrevista, ella dijo que había rechazado el papel porque no quería ser otra vez la rubia tonta. Un rol que ya había tenido en la serie que la llevó a la fama. Finalmente, el papel quedó en manos de Reese Witherspoon. 4. La La Lang Según la revista Entertainment Weekly, Emma Watson rechazó el papel en La La Lang porque se encontraba grabando en ese entonces La Bella y la Bestia. ¡Ay, qué bestia! Sin embargo, algunos medios indicaron que fue el director quien rechazó trabajar con Watson. Porque la actriz pedía trasladar todo el rodaje a Londres pese a que la historia de La La Lang se centraba en Los Ángeles. Al final, el papel quedó en manos de Emma Stone. Ay, Hermione, te chapaste la bestia y no te chapaste Ryan Gosling. 5. Titanic Según la revista US Weekly, Gwyneth Paltrow fue la primera opción de James Cameron para interpretar a Rose en Titanic. Sin embargo, rechazó protagonizarla. En unas recientes entrevistas, Paltrow dijo que se arrepentía de haber tomado esa decisión hasta el día de hoy. Bueno, y finalmente, el papel quedó en manos de Kane Weaslet. 6. Cam Rock Según el portal Tiger Beat, Selena Gomez fue la primera opción para interpretar a Michi Torres en la película Camp Rock. Sin embargo, declinó la oferta porque no se sentía preparada para incursionar en la música. Y así fue como el papel quedó en manos de Demi Lovato.